Me dicen el seriecito, otro chico Jaramillo No tengo ni treinta años, pero ya estoy bien vivido Para nada ha sido fácil, cruzar por este camino De más chico era muy pobre, pa' comer cazaba iguanas También arriaba las vacas, pero trasme todo cambia Deje peor atraigo el puesto, y mi gente no se raza Anduve hoy en el gabacho, y regresé pa' mi rancho Mi destino era la maña, y pura madre me rajo Aquí andamos circulando, y nuestra plaza cuidando Todo el tiempo me he esforzado, pa' que no me falte nada Y a la reina de la casa, todo lo que se le plaza Mi madrecita querida, que la quiero con el alma Toda mi raza andarmada, ya no les asusta nada Cuando voy a festejar, los caballos pa' bailar La banda que toque en vivo, así vamos a tomar El estado de guerrero, es donde yo soy nacido Pa' que le vayan midiendo, y no se metan conmigo No me gustan las ofensas, yo las arreglo con tiros En mi raptor circulando, seguro voy un encargo Con un aguacha a mi lado, voy el polvo levantando Me ando moviendo en caliente, ir empezando cuidando Me gustan mucho las hembras, y atenderlas en mi cama También me gusta mi chamba, este mundo no se acaba Yo soy Chico Jaramillo, seguimos dando batalla Yo soy Chico Jaramillo, seguimos dando batalla Mi paz y se acercan, y cuando yo soy nacido